Debaten en Paraguay mejorar la preparación ante desastres. Detectan en Guatemala agua con altos niveles de arsénico. Revela UNICEF que un 80% de los jóvenes teme ser víctimas de abusos sexuales en Internet. Esta y mucha más información sobre nuestros derechos humanos aquí en DH Web Noticias. Iniciamos. Hola, mi nombre es Marcela Zamud y le doy la bienvenida a este espacio informativo. Este 8 de junio se llevará a cabo en Chihuahua la presentación del libro Nadie les pidió perdón, historia de impunidad y resistencia de la periodista mexicana Daniela Rea, quien reúne varias crónicas y contrasta las contradicciones de los comunicados oficiales y expedientes con las declaraciones y testimonios de quienes han sido criminalizados por el Estado mexicano. La presentación se realizará en el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres con la participación de las periodistas Patricia Mayorga, Mónica González, así como las historiadoras Nitya Castorena y Alicia de los Ríos. La Oficina de la ONU para la Reducción de Riesgo de Desastres, la Dirección General de Ayuda Humanitaria de la Unión Europea y organizaciones civiles de Centro y Sudamérica analizan en Asunción sus experiencias en materia de preparación frente a los siniestros. Con 125 participantes, el taller regional evaluará el impacto durante los últimos años de los proyectos de reducción de riesgo de desastres que apoyen la Unión Europea y sus socios en América del Sur. Las mesas de trabajo de los talleres durarán dos días y concluirán para dar paso a la reunión ministerial sobre la implementación del marco de Sendai en las Américas que empezará el juez. Personal de la Dirección de Mediación de la Institución del Procurador de los Derechos Humanos en Guatemala se reunió con delegados del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, así como representantes del Movimiento de Resistencia Pacífica, La Puya, con la finalidad de dar seguimiento a un monitoreo realizado al agua para consumo de los pobladores de San Pedro, Ayampu y San José del Golfo, en la cual detectaron altos niveles de arsénico no permisibles, sustancia que puede afectar la salud de las personas. En ese sentido, Francisco Guaré, de la Procuraduría de los Derechos Humanos, indicó que en el acercamiento se le solicitó una planificación acerca de las acciones que emprenderán en el ámbito nacional para continuar con las verificaciones de los abastos que tienen presencia de ese tóxico. El Defensor del Pueblo de la Nación de Argentina y el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de la Nación celebraron un convenio a fin de colaborar con la Organización de las Naciones Unidas en el cumplimiento de la resolución Transformar Nuestro Mundo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. El organismo Derecho Humanista informó que el propósito es coordinar acciones tendientes a desarrollar el intercambio de información, documentación técnica, cooperación en investigaciones y actividades de mutuo interés a fin de colaborar con el Estado Nacional y la Organización de las Naciones Unidas en el seguimiento, evaluación y cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Según datos de la UNICEF, 8 de cada 10 jóvenes de 18 años creen que corren el riesgo de ser víctimas de abusos sexuales a través de Internet y más de 5 de cada 10 piensan que sus amigos exhiben comportamientos peligrosos en línea. El informe denominado Peligros y Posibilidades Crecer en Línea recoge la opinión de más de 10.000 jóvenes de 18 años en 25 países y revela la perspectiva de esa población sobre los riesgos que afrontan en un mundo cada vez más conectado. El estudio revela que la mayoría de los encuestados en África, América Latina y el Caribe piensa que los niños y adolescentes están en peligro de esos atropellos en comparación con el 33% de Oriente Medio y el Norte de África. Esto ha sido todo por el día de hoy. Le invito a que nos haga llegar sus comentarios y a compartir esta información. Recuerde, conocer nuestros derechos humanos nos permite acercarnos entre semejantes. Yo soy Marcela Zamudio. Hasta la próxima.